... Una inmensa fila humana dispuesta a enfrentarse a todos los sistemas de control de fronteras. Las imágenes fueron grabadas por la Guardia Civil Española el pasado 20 de noviembre. Los acuerdos de cooperación entre la Policía Marroquí y la Guardia Civil... ...abortaron este enésimo intento de los inmigrantes de saltar la valla... ...que separa Marruecos de la ciudad autónoma española de Melilla. Los inmigrantes vuelven a refugiarse en el Monte Gurugú. Aquí malviven centenares de ellos a la espera de otra oportunidad... ...frenada por los agentes marroquíes que ejecutan las prácticas extraterritoriales... ...de control fronterizo que la Unión Europea delega en los países de tránsito. Están por todas partes. Los policías vestidos de civil nos esperan. Proceden de Mali, de Camerún, de Costa de Marfil o de Níger. Muchos llevan aquí años, tras varios intentos infructuosos... ...que les han dejado marcas en sus cuerpos. Sobreviven gracias a la caridad de los habitantes de los pueblos cercanos. Están dispuestos a cruzar la valla, cueste lo que cueste. No es fácil, no es fácil. Nos arrestan cuando nos acercamos a la valla, nos pegan. Vivimos en la miseria. No creo que ningún ser humano pueda vivir así. Pero estamos obligados a hacerlo, no podemos volver atrás... ...porque hemos dejado a nuestras familias en la miseria... ...para buscar una vida mejor. Por eso debemos hacer todo lo que está en nuestro poder. Nuestro destino está en manos de lo desconocido. Tenemos que arriesgarnos. Si no consigo pasar al otro lado, francamente, me saldrán canas... ...aquí en este bosque. Y será mejor que sea así, porque mi objetivo es entrar en Europa. No puede ser de otra manera. Solo Europa puede cambiar mi vida. Europa, sí. El grupo se disuelve rápido ante el miedo de ser arrestado. Hemos tenido que desistir en nuestro intento de acceder hasta el campamento... ...que los inmigrantes han improvisado en lo alto de la colina. La policía marroquí los vigila. El riesgo para ellos es demasiado grande. Minutos más tarde nos cruzamos con una patrulla marroquí... ...que acaba de arrestar brutalmente a varios clandestinos. Nuestra cámara tiene que dejar de grabar... ...so pena de ver confiscado nuestro material. Hemos grabado estas imágenes con nuestro teléfono móvil. Melilla, este minúsculo trozo de tierra de 12 kilómetros cuadrados... ...es junto a Ceuta, el único punto de entrada terrestre... ...entre África y Europa. Una valla de 12 kilómetros y 6 metros de altura... ...financiada en parte por la Unión Europea... ...intenta disuadir a los inmigrantes... ...que han incrementado sus intentos de saltarla desde 2012. Por ello, el gobierno conservador español... ...ha decidido reintroducir cuchillas metálicas... ...retiradas por el anterior Ejecutivo Socialista... ...tras las quejas de varias ONG... ...como Amnistía Internacional. Las cuchillas no impidieron un asalto espectacular... ...el pasado 17 de septiembre... ...cuando centenares de inmigrantes lograron llegar al otro lado. Pero la valla no es el único obstáculo. Según relatan algunos de los inmigrantes... ...que lograron entrar en Melilla... ...no todos los que saltaron la valla... ...fueron enviados al centro de retención temporal, el CETI... ...donde los inmigrantes saben gozarán de ciertos derechos. En teoría deberían ser trasladados allí... ...pero esa no es la versión que nos cuenta Secu... ...quien vio morir a uno de sus compañeros... ...el pasado 5 de noviembre... ...cuando intentó saltar la valla. Uno de mis amigos, sabe, la barrera es tan alta... ...ese chico estaba escalando... ...pero no consiguió llegar hasta lo alto y cayó al vacío... ...murió allí. Acudimos unos 320 a la valla... ...pero tan solo conseguimos saltarla unos 120. La Guardia Civil atrapó a más de 34 y los hizo salir. He pasado dos años en Gurugú... ...sé lo que es sufrir... ...he comido de todo, he buscado entre la basura... ...algo que llevarme a la boca. Contar todo esto me duele... ...pienso ahora en todos aquellos que aún están en el otro lado. Dios me ha ayudado, le doy gracias a Dios... ...por haberme permitido estar aquí, me tratan bien... ...prometo a mi familia, a mis amigos luchar por ellos... ...voy a trabajar duro, por muy difíciles que sean las cosas aquí... ...voy a buscarme mi porvenir y el de mis hijos, lo haré. Vengo de Mali, la guerra que se vive allí... ...me empujó a migrar, soy huérfano de padre y madre... ...sólo me queda mi hermana... ...que ha venido conmigo... ...mi hermano huyó también durante las masacres. He vivido el horror, así que no tengo miedo a la muerte... ...si ir a Europa implica ese peligro. El refuerzo de las fronteras exteriores marítimas... ...con programas como Era Atlantis o Noble Fentinella... ...han repelido la llegada de los inmigrantes por mar... ...por ello muchos intentan alcanzar Europa por tierra... ...nos encontramos en el paso de Beni-El-Sar... ...entre Marruecos y Melilla... ...por donde pasan a diario 3.000 personas. La inspección de los vehículos es una rutina... ...para las autoridades españolas... ...que se sirven de captores para detectar la respiración humana. Para el gobierno español de Melilla... ...la Unión Europea debe coordinar su política de inmigración. Quiero que la Unión Europea se implique más en el control fronterizo... ...no de la frontera de España con Marruecos... ...sino en la frontera de la Unión Europea con Marruecos... ...como es Ceuta y Melilla... ...y además que también se plantee la necesidad de cooperar... ...cooperar mucho más en los países de origen... ...y fundamentalmente desde mi punto de vista... ...plantarle cara de una vez por todas a las mafias. José Palazón es un militante de los derechos humanos... ...muy conocido en Melilla... ...para él las políticas de inmigración... ...se centran sólo en un aspecto... ...la seguridad. Yo creo que la política europea de inmigración... ...es un desastre total, ¿no? No sirve para nada más que para provocar sufrimiento y muerte... ...han puesto cuchillas, han puesto de todo... ...no se pueden poner más obstáculos... ...pero los inmigrantes siguen pasando... ...hablan mucho de mafias... ...pues lo único que consiguen es elevar el precio... ...que hay que pagar para entrar... ...es decir que lejos de... ...lejos de acabar con el tema de la inmigración... ...lo están fomentando. Al día siguiente nos cruzamos con varios inmigrantes... ...que vimos en el centro de estancia temporal de inmigrantes... ...han acudido a la comisaría de Melilla para registrarse... ...una etapa necesaria antes de ser enviados a la península... ...un paso más hacia Europa. Hemos esperado bajo la lluvia durante una hora y media... ...para que nos den un pase... ...que nos permite ir a Madrid o Barcelona... ...pero no sabemos si podremos viajar esta mañana... ...rezamos para que eso ocurra pronto... ...y que la Unión Europea nos ayude... ...estamos sufriendo mucho para ello. Con la mirada puesta en Europa... ...muchos de ellos se acuerdan... ...de todos aquellos que aún esperan en el Monte Gurugú... ...decidimos entonces volver para ver... ...en qué estado se encuentran... ...nos muestran las cuevas que les sirven de refugio... ...ante un invierno que se anuncia lluvioso y frío... ...muchos de ellos han intentado saltar la valla sin éxito... ...otros ni siquiera llegaron a la zona fronteriza... ...conocida como Farhana... ...que quiere decir contenta. No venimos hasta aquí porque nos gusta Europa... ...solo buscamos una vida mejor... ...para ayudar a nuestras familias... ...no me gustaría quedarme 15 o 20 años en Europa... ...si consigo ahorrar... ...desearía volver a mi país para montar un negocio... ...voy a hacerlo... ...Europa para mí representa una nueva oportunidad... ...porque aquí no tengo nada, cero oportunidades... ...quiero esa oportunidad porque para empezar en Europa... ...existen los derechos del hombre... ...y aunque hay racismo podré soportarlo... ...hemos vivido situaciones peores... ...nos han escupido... ...nos han hecho de todo... ...solo quiero una oportunidad... ...si la gente ve este reportaje... ...les pido ayuda... ...nosotros lloramos, rezamos... ...y pedimos que alguien nos ayude... ...pero eso no llega. ...¿Quién nos ayude a salvado? ...no, no, no, no... ...no, no...